Oración, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa, Señor, y caigo en la cuenta de que, también esto, me lo enseñaste Tú, viviendo, obediente al Padre, durante treinta años, en la casa de Nazaret, esperando la gran misión. Yo me quedo en casa, Señor, y en la carpintería de José, Tu custodio y el mío, aprendo a trabajar, a obedecer, para lijar las asperezas de mi vida y preparar una obra de arte para Ti. Yo me quedo en casa, Señor, y sé que no estoy solo, porque María, como cada madre, está ahí, detrás, haciendo las tareas de casa y preparando la comida para nosotros, todos, familia de Dios. Yo me quedo en casa, Señor, y responsablemente lo hago por mi bien, por la salud de mi ciudad, de mis seres queridos, y por el bien de mi hermano, el que Tú has puesto a mi lado, pidiéndome que vele por él en el jardín de la vida. Yo me quedo en casa, Señor, y en el silencio de Nazaret, trato de orar, de leer, de estudiar, de meditar, y ser útil con pequeños trabajos, para ser más bella y acogedora nuestra casa. Yo me quedo en casa, Señor, y por la mañana te doy gracias, por el nuevo día que me concedes, tratando de no estropearlo, de acogerlo con asombro, como un regalo y una sorpresa de Pascua. Yo me quedo en casa, Señor, y a mediodía recibiré de nuevo el saludo del ángel. Me haré siervo por amor, en comunión contigo, que te hiciste carne para habitar en medio de nosotros, y, cansado por el viaje, te encontraré sediento junto al pozo de Jacob, y ávido de amor sobre la cruz. Yo me quedo en casa, Señor, y si al atardecer me atenaza un poco de melancolía, te invocaré, como los discípulos de Maús. Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Yo me quedo en casa, Señor. Señor, y en la noche, en comunión orante con tantos enfermos y personas solas, esperaré la aurora para volver a cantar tu misericordia y decir a todos que, en las tempestades, tú eres mi refugio. Señor, yo me quedo en casa, Señor, y no me siento solo, ni abandonado, porque tú me dijiste, yo estoy con vosotros todos los días. Sí, y sobre todo, en estos días de desamparo, Señor, en los que, si mi presencia no es necesaria, alcanzaré a todos con las únicas alas de la plegaria. Amén. Oración por Monseñor Giuseppe Giudice. Rezamos todos juntos, con mucha fe y mucha devoción, esta oración que nos hace recordar, en estos tiempos, que debemos quedarnos en casa. Rézala todos los días, junto con toda tu familia, y comparte esta oración con tus seres amados, para que ellos también recuerden lo valioso de quedarse en casa. Si tienes intenciones, peticiones, por las cuales quieres que oremos, colócalas en los comentarios, y cuenta con nuestra oración. Te pido el favor, si te puedes inscribir a este canal, te lo agradecería. Que Dios te bendiga.